Sí, efectivamente, era el final del tema, pero bueno, ya que llamás, hablemos. Dije al principio, no sé si estabas escuchando, que usando un lugar común que me sentí identificado, a excepción de cuando vos circunscribís este clima, este maniqueísmo al periodismo. Me parece que está trascendiendo el periodismo. No sé también si me escuchaste al comienzo contar una anécdota que me sucedió ayer en el parque, donde se me acerca un señor y me dice, no te escucho más, que te fuiste a Mitre. Le digo, bueno, no me fui, no me renovaron el contrato, estoy en Del Plata, no, te escucho más. Pero te veo en TN. O sea, en Del Plata no me quiere escuchar, pero sí me quiere ver en TN. Pero bueno, más allá de eso, y me conmovió un poquito lo que escribiste. Yo creo que es un tema que atraviesa al periodismo y la política, porque el periodismo y la política están muy mezclados últimamente. Y me parece que tiene que ver, obviamente, con todo el debate por la ley de medios, que tiene que ver con que es un gobierno de un tiempo a esta parte que ha vuelto a introducir en el centro del escenario de la sociedad la política, y que entonces, efectivamente, todo lo que esto tiene de bueno, que es que hay una cantidad de pibes que se suman y qué sé yo, tiene de malo que tenemos discusiones en nuestra propia familia, con nuestros amigos. Pero al mismo tiempo, para mí en particular, lo que tiene que ver con el periodismo es que los que quedamos de alguna manera, para decirlo de uno u otro lado, somos los que pensábamos lo mismo y estábamos juntos hace 10, 15 años atrás. Y que seguramente hoy no debemos ser tan distintos, ¿verdad? Entonces, lo de Susana para mí es muy impresionante, digamos, porque yo estuve con ella en el último tiempo, no porque yo la haya ido viendo a ella, sino porque es la mejor amiga de una amiga común. Y Susana estaba, digo, le pagaban para la mierda en Clarín, y hoy le dije a un amigo, le entregó su muerte a Clarín, ¿entendés? Digamos, es una mina que despotricó toda su vida contra Clarín, que puteaba porque le pagaban mil pesos por esa columna que escribía los domingos y todo, quedó puesta en un lugar en que los otros la toman de símbolo, como podría haber tomado de símbolo el gobierno o el periodismo oficialista a alguien de otro palo, digamos, y terminan hablando de vos después de tu muerte como si fuera la bandera de algo que nunca creíste, lo que muchas veces detestaste, o que nunca te representó. Entonces, es como haber pasado un límite, ¿no? Para mí es como haber pasado ese límite de decir, nos pusimos tan fundamentalistas en algunos temas, que de repente, usando la capacidad que tiene este sector del periodismo, que habla bien, que tiene una historia, que fuimos muy amigos y nos conocemos los trapos de hace muchos años atrás, entonces de repente quedamos en un nivel de confrontación donde, ¿sabes qué? Siento que nos están usando en algún momento, digamos, ¿no? Yo tengo la sensación que hay un montón de nosotros que pertenecimos a eso que quisimos ser el nuevo periodismo a principios de los 90, estamos siendo usados por poderes que cuando no nos necesiten más nos van a dejar a un costado, obviamente, digamos, y que muchos nos compramos esas peleas como si fueran muchos o si fueran ciertas. ¿Qué responsabilidad le atribuís al gobierno en todo eso? Yo creo que el gobierno tiene... A ver, el gobierno tiene un proyecto político del cual me siento absolutamente parte y consustanciada y lo defiende con un tono y con una convicción de la cual a veces me siento más cerca y a veces me siento más lejos porque no es mi tono a veces, digamos, y muchas veces sigue estando una pelea muy fuerte contra lo que cree que es una de las grandes corporaciones de este país. Y es una pelea política y allá quienes la damos con esa convicción y desde ese lugar. Lo que a mí me llama poderosamente la atención... A ver, Diego, es como si ahora nos ponemos en... Y creo que hay que dar la batalla por la reforma de la justicia. Esto no va a significar, ¿entendés?, que algunos jueces pasen a ser buenos o malos enemigos o que se les cambie la historia de acuerdo a la postura que tomen ahora, ¿entendés? Yo ver a gente que nunca en su vida tuvo nada que ver con los derechos humanos, ¿entendés?, haciendo banderas de los derechos humanos, como ver a gente que siempre estuvo cerca nuestro en esas peleas, como nuestro común... Me sigue siendo tu amigo, pero no es más mío. Digo, Ernesto, era un mimado de las abuelas. Ernesto escribió el libro Identidad. Yo no me olvido de esas cosas. Digo, Ernesto no es un tipo del que tengamos que hablar como que fuera de otro palo. Pero verlo de repente, interrogándola a Estela sobre si fueron o no terroristas los de la mitad de los 70, digo, ¿epa, qué le está pasando? ¿Por qué queda en ese lugar, digamos? Y por eso, digo, porque me enoja lo que hace con Estela. No dejo de acordarme que Ernesto fue el que iba de la mano de Matilde Herrera y escribió el primer libro sobre la búsqueda de los chicos apropiados. Ahora, ¿por qué nos compramos este relato de la realidad que no es el nuestro? Todos tenemos una historia, todos estamos más o menos cerca de determinados temas. No dejamos de ser lo que somos por hoy tener diferentes convicciones políticas. Me parece que nos estamos acusando de cosas y diciendo de las otras cosas como si nunca hubiéramos tomado un café juntos. Eso me parece una tristeza enorme. ¿Por qué no se le puede preguntar, digo, me tomo de lo de Ernesto por obvias razones? ¿Por qué no tiene derecho a preguntarle a Estela o a cualquiera lo que quiera? Ernesto tiene derecho a preguntarle a quien fuera lo que fuera, pero Ernesto, que viene del palo de los derechos humanos y que fue el niño mimado de las abuelas y de todo lo demás, sabe perfectamente cómo se usa o no se usa en la sociedad argentina y a través de los medios de comunicación el tema de la reivindicación o no de la lucha armada. Lo que Ernesto le pregunta es, ¿ustedes al hablar de la lucha de los centenarios de aparecios están reivindicando la lucha armada? Cuando sabe que eso, ¿qué es lo que le contesta a Estela con mucha razón? Estela con quien han tenido un montón de diferencias en la vida y todo el mundo lo sabe porque son públicas y notorias que tienen que ver con posturas políticas, digamos, y no con la búsqueda enorme de ellas. Estela lo que le responde y con razón es que vos sabés bien que eso no es para una chicana en los medios. Vos sabés que esa es una discusión profunda, que nos atraviesa, que tiene que ver con el contexto de los 70, que tiene que ver con una cantidad de cosas. Mi discusión con Susana Biau, a quien el mismo día Clarín, Ernesto y todo el mundo reivindica como si fuera una lavada periodista liberal de derecha, mi discusión con Susana Biau era si de los 70 había que hablar del terrorismo de Estado o de una guerra. Porque ella, que había sido una combatiente, decía que había sido una guerra y que habían sido dos ejércitos los que se habían enfrentado y que ellos estaban orgullosos de eso. Ahora, esta es una discusión muy profunda que nos atraviesa hace 25 años. No es una discusión para que vernos como chicana en los medios. ¿Entendés? A eso está a lo que voy. Digo, Ernesto sabe lo que está preguntando cuando pregunta eso. Como todos los que están callando, la historia militante y combativa de Susana, saben por qué la están callando. Porque la quieren convertir hoy, que a mí ayer me ha respondido en Twitter a mi post gente que la quiere usar a Susana como bandera del cacerolazo de que están preparando para el 18 de abril. Cuando Susana era completamente otra cosa. ¿Entendés? Gente que nunca la leyó, que no la conoció, que nada. ¿Entendés? Que sencillamente porque era una periodista que escribía en Clarín ya pasa a ser de ellos. ¿Entendés? Esta cosa de la apropiación de las personas y de los personajes. Me parece que hay mucha responsabilidad, como siempre en todas las cuestiones sociales, tienen más responsabilidad los que tienen más poder. Ya sea una corporación mediática o sea el gobierno, digo, ¿no? Porque siempre los que tienen más poder en cualquier fenómeno social tienen más responsabilidad que los que tratan de adecuarse a esas realidades y a esas situaciones. Ahora, también hay una cuestión de opción que podemos hacer nosotros, cada uno, individualmente, que tiene que ver con si vas a seguir reconociendo al otro o no. O sea, yo digo, a mí me parece canallesco que Página 12 no haya reconocido lo importante que fue Susana, las horas que compartimos todos ahí adentro con Susana, lo que aprendimos de ella, lo que ella aprendió de nosotros, lo que peleamos juntos en los momentos en que era para mí, me parece al menos mucho más difícil que ahora ser periodista, cuando en los 90 realmente la pasábamos mal en página cuando teníamos una cantidad de quilombos con el gobierno menemista en ese momento, y digo, y esa historia no se puede borrar porque Susana se ha escrito en Clarín en los últimos meses. Digo, la verdad es que eso es lo que digo, no se pueden borrar las historias, ¿entendés? Y hoy podemos tener diferentes opciones políticas y discutirlas desde el lugar más visceral que tengamos ganas de discutirlas. Pero las historias son las historias, no se pueden cambiar, porque es todo trucho. Gaby, gracias por atendernos. Gracias por llamar. Gaby, la va a hacer útil. Sobre periodismo, seguramente les habrá movido a ustedes algo dentro de la cabeza, o por qué no, en el corazón, en las lísceras, así que si quieren llamar...